un saludo a todos mis amigos que se conectan con mi canal hoy les comparto el tutorial de una pulsera para hombre tejida con piedras miren qué hermosa queda espero se animen a elaborarla y sigan este paso a paso iniciamos con los materiales vamos a trabajar con un encendedor unas tijeras una regla en este caso voy a trabajar con un telar pero ustedes pueden trabajar como les he enseñado en otros de mis vídeos con una tabla con pinza con cinta también tabla de macramé podría ser también tenemos acá un hilo este hilo tiene una medida de un metro y es hilo coreano 0.8 milímetros tenemos acá dos hilos también de 0.8 milímetros y cada uno tiene una medida de 50 centímetros y un hilo de 22 centímetros piedra lunar número 6 miren estos visos que tiene esta piedra es muy linda y tenemos dos balines estos son número 4 las piedras son 46 piedras en total iniciamos con uno de los hilos de 50 centímetros y vamos a hacer una punta más delgada para lo cual pasamos el encendedor y enrollamos de esta manera de modo que salga esta punta más delgada para poder pasar fácilmente los balines o las piedras entonces empezamos a pasar una a una y en total en este y lo vamos a pasar la mitad de esta cantidad de piedras en total 23 piedras pasamos entonces esto mismo lo repetimos con el otro hilo de 50 centímetros y por acá ya lo tengo adelantado ahora vamos a tomar el telar y vamos a sujetar estos hilos del telar unimos las dos puntas revisamos que la cantidad de hilo de la izquierda sea la misma de la derecha acá miren voy igualando esta cantidad de hilo para asegurar estos hilos al telar hacemos un nudo sencillo de esta manera entonces vamos ahora a empezar a trabajar el tejido tomamos el hilo de un metro y lo vamos a acomodar de esta manera que quede una punta más corta hacia arriba pasamos por debajo de los dos hilos base y por esta argolla vamos a pasar estas dos puntas del hilo entonces arriba queda la más corta abajo queda la más larga acomodamos este nudo aseguramos muy bien así les va a quedar ahora pasamos una piedra de la derecha hacemos una figura en forma de cuatro pasando sobre los dos hilos base y la punta de este hilo pasa por de abajo hacia arriba por el medio de los dos hilos base está pasando por debajo del hilo de la derecha sacamos totalmente el hilo y acomodamos este hilo debajo de la primera piedra subimos la piedra de la izquierda y ahora hacemos una P la punta del hilo ahora va a pasar por debajo del hilo de la izquierda así acomodamos el hilo debajo de la piedra de esta manera ahora tomamos una piedra de la derecha y repetimos hacemos cuatro tomamos el hilo de la derecha tomamos el hilo de la derecha pasa de abajo hacia arriba por el hilo de la derecha así va quedando tomamos la piedra de la izquierda y hacemos P pasamos este hilo por debajo del hilo de la izquierda acomodamos el nudo vamos así de nuevo subimos el balín de la derecha hacemos cuatro el hilo pasa por debajo del hilo de la derecha siempre vamos acomodando cada nudo subimos la piedra de la izquierda y hacemos P como pueden observar siempre estoy subiendo un balín de cada lado cuando paso el balín de la derecha hacemos cuatro y el hilo pasa por el hilo base de la derecha y cuando subo el balín de la izquierda es que hacemos una P y el hilo va a pasar de abajo hacia arriba por el hilo de la izquierda así acá pueden apreciar cómo va quedando este es un proceso repetitivo así que vamos a continuar trabajando de esta misma manera hasta completar el total de las piedras finalizamos subiendo la última piedra que nos queda tomamos el hilo y lo vamos a pasar por debajo de los dos hilos base esta vez por debajo y este hilo va a entrar por esta argolla acomodamos este nudo y ahora va a pasar por encima de los dos hilos base y entra por la argolla de esta manera obtenemos un nudo alondra finalizamos así tal cual como iniciamos miren de esta manera debemos asegurarlo muy bien vamos ahora a revisar de qué tamaño nos ha quedado esta pulsera y en total tenemos 17 centímetros vamos a soltar ahora este trabajo y les quiero enseñar de qué manera queda este tejido de pronto acá lo pueden apreciar mejor ahora vamos a asegurar este nudo y el hilo que ha sobrado lo vamos a cortar dejando una pequeña pestaña y vamos a sellar como siempre les indico con la llama azul del encendedor debemos sellar muy bien de modo que este nudo se adhiera al resto de hilos y lo mismo hacemos del otro lado esta es la parte inicial aseguramos bien este primer nudo que hicimos cortamos y sellamos ahora vamos a tomar las dos puntas del hilo y vamos a hacer una única punta esto para que se nos facilite pasar el balín este es un balín número 4 ahora vamos a tomar una distancia de 6 centímetros a esta distancia hacemos un nudo envolvemos así pasamos una vez tomamos como referencia esta distancia y vamos sacando el hilo de la derecha para acomodar el nudo a la distancia que teníamos calculada acomodamos de cada uno de los hilos de las puntas y miren como va a quedar este nudo esto mismo lo repetimos del otro lado de la pulsera ahora vamos a trabajar el cierre para lo cual tomamos la pulsera de esta manera una punta hacia arriba otra punta hacia abajo vamos a asegurar esta pulsera con cinta tomamos el hilo de 22 centímetros los pasa por debajo de los hilos base unimos las dos puntas así tomamos el de la izquierda pasa haciendo un 4 pasa sobre los dos hilos base el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo de la argolla de la izquierda sacamos el hilo y acomodamos este primer nudo vamos así ahora el de la derecha hace una P pasando sobre los hilos base el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base sale por la argolla de la derecha así siempre debemos intercalar el de la izquierda pasa sobre los hilos base el de la derecha pasa sobre este hilo debajo de los hilos base y sale por la argolla el de la derecha hace P el de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base dentro de la argolla y acomodamos este nudo les comento que este tutorial específicamente de el nudo corredizo nudo de barril ya lo enseñé en otro de mis videos así que les voy a dejar finalizando este video un enlace para que puedan revisar con mayor detalle de qué manera se realiza este nudo la cantidad de veces depende de su gusto voy a hacer un nudo más así bueno y acá pueden observar bien como va quedando este nudo entonces aseguramos revisamos que las puntas se deslicen perfectamente y luego cortamos dejando una pequeña pestaña siempre les indico que sellen con la llama azul del encendedor y que este nudo se adhiera a los hilos para que quede bien sellada la pulsera y no se vaya a desarmar con el uso así ahora vamos entonces a cortar las puntas el hilo que nos sobra de las puntas y también vamos a sellar bueno y acá finalizamos con este tutorial espero que haya sido del gusto de todos ustedes acá pueden observar como luce esta hermosa pulsera espero que se animen a elaborarla déjenme sus comentarios qué tal les pareció pueden trabajarla con diferentes fibras también de diferentes tamaños deben tener en cuenta también pues el tamaño de la muñeca de la persona para quien la vayan a trabajar una manito arriba si les ha gustado y una vez más los invito a que se suscriban a este canal y están de esta manera atentos a próximos tutoriales gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad y y y y y y y